Bueno, qué bueno, pues espero que cuando se instalen ya, digamos, cuando sepan el negocio de qué va a tratar, supongo que ahí nos van a... Yo ya estoy instalada, Magali. No, 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 pero lo que van a hacer... Hoy día es más, he estado visitando por estos canales, te contaré. Sí. He estado dando vueltas. Oye, vas a hacer un nuevo show, ¿es cierto? A mí me ha sacado alguien de un geriátrico y alguien de un manicomio que por ahí se está armando un proyecto chévere. ¿Ah, sí? Yo ya estaba por acá viendo tu escenografía, a ver que me voy a chorrear de aquí, que me pueda servir. Me prometieron enseñarme el piloto, estoy esperando hasta ahora. ¿Ah? ¿Sí lo has visto? Y estos son así, mira, todos lo ven y no me dicen nada. Sí, se está armando algo chévere, ¿verdad? O sea, que vuelves a la tele. Sí, sí, sí. A mí me gusta hacer redes sociales, pero de hecho también la tele me gusta mucho y sí me han caído buenas propuestas. Creo que justo pasó en la época en la que se están armando los proyectos del 2024, entonces justo encajé ahí en el medio. Qué bueno. Tres proyectitos. Vamos a hacer. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Siempre lo digo. Y de alguna forma, aunque esto ha sido una cuestión desastrosa, terrible para Acapulco, pero ha como que precipitado la estancia de ustedes acá y el que ustedes además hagan planes aquí. Ya habíamos planeado de todas formas estar aquí la mitad del año aquí y la mitad del año allá. Pero ahora va a tener que ser todo el año. Y la mitad del año que íbamos a estar aquí. Más de dos años vamos a estar aquí. Sí, yo iba a tener que regresar a Acapulco mínimo tres o cuatro fines de semana, que no nos quita tiempo. Con que yo esté ahí la temporada fuerte, realmente no importa. Y vas a tener que esperar a que Acapulco se reconstruya. Puedo reconstruir, realmente tengo que todo el ventanal de adelante es cambiarlo, revisar el sonido y las luces, todo eso. Y lo echo a andar en dos meses, pero ¿para qué lo hago si no va a haber turismo? Claro, tienes que esperar a que todo Acapulco se reconstruya, los hoteles, toda la zona hotelera, la gente nuevamente vuelva. Entonces, energía aquí. Tengo en plan poner una discoteca. ¿Ah, sí? Claro, 100%. ¿No dejarán entrar ahí? Sí. Luego otra es traer una taquería muy buena de Acapulco. Ya. Y el otro, no se los puedo decir para que no me roben la idea, pero es algo que les va a encantar, muy, muy diferente. Tú lo has experimentado antes. Ya, me parece bien. Perfecto. Antes de que se me olvide, Magali, te voy a invitar personalmente. El 9 de diciembre voy a volver a ser mi unipersonal, pero lo voy a hacer diferente. Después de tantos años, ya en el mundo de la fiesta he decidido que voy a mezclar show de comedia con fiesta. Ay, mira, pero el 9 de diciembre creo que lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer el sábado 9 de diciembre, porque cada vez que hago mis shows... Pero van mis cámaras. Ya, perfecto. Yo no estoy porque me voy de viaje. Cada vez que hago mis shows, siempre van como... Ah, qué bonito, felicidades. El 9 de diciembre. Ah, ya. Sí, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Es que tenía que ser un sábado porque es para poder hacer fiestas. Siempre las mujeres se quedan en mi show queriendo tomar, queriendo hacer fiesta y los dueños de los locales las votan, ¿no? Porque es miércoles. Claro. Entonces, esta vez lo estoy haciendo un sábado, hacemos show y terminamos en after. Ay, me parece perfecto. Me encanta, me encanta. Todos están invitados entonces. Sí, 9 de diciembre. Gracias, Brian. Gracias a ti. Gracias, Laura, por haber venido a compartir parte de su convivencia y de su vida. Los viernes damos un poco para que la gente se identifique con las parejas exitosas. De terapia. Porque ahora hay tan pocas parejas exitosas que hay que promocionarlas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.